Llegan las rebajas, momento de compras, pero también de devoluciones. La Navidad no ha sentado, igual a todos y algunos regalos hay que cambiarlos. Pero ojo, no siempre es posible. Por eso la Ocula Organización de Consumidores y Usuarios da una serie de consejos. Por ejemplo, si compramos en un establecimiento fijo. Podremos encontrar establecimientos donde no admitan la devolución, donde solo admitan devolver con vales o establecimientos donde devuelven directamente el dinero. Todas estas fórmulas son legales porque las elige el establecimiento. Lo que tiene que hacer es informar claramente al consumidor de cuál es ese régimen de devolución de los productos que tiene que figurar obligatoriamente en el ticket. Derechos que varían si esa compra la hacemos online, que está aumentando motivado, entre otras razones, por la pandemia. Por Internet los consumidores disponemos de 14 días naturales para devolver el producto sin ningún tipo de justificación. Nos tienen que devolver el importe pagado, esto es, el precio del producto más los gastos de envío, si los hubiera. Y por el contrario nos podrán exigir pagar los gastos de devolución. Esto añade genera confianza en el consumidor. La devolución es neutra para los consumidores y esto genera confianza, porque evidentemente por Internet podemos ver una foto que luego la realidad es bien distinta. Y matiza que devolver un producto adquirido antes de las rebajas no implica que cambie la cantidad de devolver, pero... Si cambia, el comerciante tiene la obligación de informar al consumidor antes de la compra de cuáles son esas nuevas condiciones. Para que estas rebajas podamos comprar y devolver sin miedo y con seguridad.